Continuamos en la revista agropecuaria y le damos la bienvenida al ingeniero Eulalio Ramírez. Eulalio Ramírez, viceministro de producción del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana. Ingeniero, bienvenido a la revista agropecuaria. Muchísimas gracias, Michelle. Ramón, un placer de nuevo. Ya yo soy casi que un productor aquí con ustedes. Bien, ingeniero, en el caso de la semana pasada, en una intervención que tuvo el Presidente de la República, pudimos ver que él habla de todo lo que se está cuantificando, todos los problemas que no ha traído lo de la tormenta Franklin. Uno a veces dice, Dios mío, un poquito de la agricultura, un poquito de las viviendas, es mucho los problemas que nos deja una tormenta de esta naturaleza. En el área del sector agropecuario, inclusive el Presidente habló de que ya íbamos por más de 5 mil millones de años y que esperaba que no pasara de 6 mil la totalidad de lo que se ha gastado en este evento, el costo que tendrá para nuestro país. En el caso del sector agropecuario, no a nivel de costo, porque todavía no sé si tendrán esta cifra, pero en nuestra producción, el fenómeno, ¿en dónde y en qué nos afectó? Mira, estos fenómenos al sector agropecuario es el que más afecta. Y nosotros le damos seguimiento de manera preventiva antes de entrar en el proceso y durante las evaluaciones. Antes nosotros tomamos todas las medidas de lugar en el sector. Llevamos 5 o 6 días desde que se anunció una serie de actividades de limpieza de canales, de cañadas y sobre todo la orientación que siempre le damos a todos los productores de tomar la medida preventiva. Los ganaderos que estabulen el ganado, que lo saquen de zonas de riesgo, de peligro, etc. A raíz del paso, nosotros hicimos una evaluación de que todo había sido favorable, que la lluvia había sido necesaria. Obviamente no fueron todas las que nosotros esperábamos, el volumen de agua que nosotros esperábamos. No pudimos ni siquiera llenar las presas, que esperábamos que las presas iban a recibir todo el caudal que requerían en ese momento. Pero posterior al paso, después de que el fenómeno pasa y se va de República Dominicana, es que se intensifican los vientos, inclusive en forma de tornado en el Cibao Central, que destruyó cerca de 7 mil tareas de plátano en todas las zonas de Cutupú, La Vega y zonas aledañas. Y también en Asua, afectó unas 17 mil tareas de banano, pero fuertemente unas 6 mil tareas de esas. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, nosotros inmediatamente pasa, estuvimos en todas las zonas observando. En Asua, ahí estuvo el ministro y el administrador del Banco Agrícola, el director del INDRI, y posteriormente ahí en La Vega. Y el presidente de la República, Luis Abinader, que está muy pendiente siempre a esto, inmediatamente él mismo estuvo en contacto y ordenó que se tomen todas las medidas que sean necesarias para apoyar a los productores que fueron afectados. En esa dirección ya tenemos brigadas en apoyo, en las labores de rehabilitación y de apoyo a los productores que fueron afectados. Se ha instruido a través del Banco Agrícola que los productores que tenían financiamiento se les reestructure ese financiamiento, y los que no tenían, que se les aperture el nuevo financiamiento a tasa cero para que puedan mitigar y que puedan echar hacia adelante de nuevo su producción. Las plantaciones que estaban en producción a través del INESPRE se les está adquiriendo toda esa producción de manera inmediata a través de ese acuerdo. Y toda esa medida, en coordinación con los productores, se están tomando. Los caminos vecinales, ahí recibimos el mayor de los daños en el sector agropecuario. En la zona de Barahona, en la zona de toda la zona de la región Enriquillo, en la región suroeste, en Azoa, ahí, en el Cibao Central también, que afectó en San Cristóbal, en el este también del país, que llovió bastante. Y también, en esa medida, también estábamos con un plan de emergencia para llegar a darle solución, respuesta a los principales caminos que fueron afectados y que son imprescindibles y necesarios para los productores sacar sus cosechas y tener vías de acceso también a sus propiedades. Esas fueron las principales acciones. Bueno, en el Bajo Yuna, más de mil tareas de arroz fueron arrasadas, ya arroz en producción, y también es bueno cuantificar eso. Y los daños en el sector agropecuario, todavía no los tenemos bien, pero han sido significativos, significativos. Nosotros estimamos que van a pasar estos daños de 3 o 4 mil millones de pesos, los daños que en el sector van a haber. Todavía no se ha cuantificado cuántas de esas áreas afectadas estaban aseguradas. Bueno, eso, el Agrodosa, y hemos estado en contacto con el ingeniero José Fabelo, administrador de Agrodosa, y ellos están en la evaluación también. Los que tenían seguro serán resarcidos a través del seguro agropecuario, que es un seguro que nosotros estamos promoviendo, que todos los productores agropecuarios, todos los que están haciendo inversiones en el sector agropecuario, aseguran sus inversiones, el Estado está cubriendo el 50% de la prima como incentivo a promover el seguro agropecuario, y una actividad como la agropecuaria, que es la que reiteramos, tiene los mayores de los riesgos, por los fenómenos naturales, por la sequía también, que es parte de eso, tuvimos una sequía de la más intensa, de los últimos 40 años, que gravitó negativamente en el sector, la caña, la escasez de azúcar, fue precisamente la baja producción por esa fuerte sequía que tuvimos. Entonces, los productores tienen que asegurar sus cosechas, tienen que asegurar sus inversiones, el Estado está cubriendo el 50% de la prima, es necesario que se haga conciencia en ese sentido. ¿Está cuantificado el orden de los daños? Más o menos, ¿qué se afectó más? ¿Qué se afectó menos? ¿Cómo nos puede...? ¿Dónde es peor la cosa? ¿En arroz o en plátano? ¿En cuál de los cultivos? No, no, los daños principales fueron los caminos vecinales, ahí están los principales. Segundo, en plátano. En plátano que tenemos... ¿Plátano y guineo? Plátano y guineo, como se hace, plátano y guineo, son los más afectados. Y en arroz, obviamente, después hortaliza, algunas hortalizas, también en el Cibado Central, los invernaderos, que se les llevó plástico en la zona de Rancho Arriba, principalmente nos afectó algunos plásticos, pero ya estamos en proceso de apoyarlos. La mayoría de esos invernaderos producen para exportación. Para exportación, el 80% de la producción es para exportación de esa producción. Pero ya nosotros hemos estado en contacto y también vamos a ir a apoyar a esos productores de invernaderos con apoyo con plástico, donándoles el plástico también para volver a rehabilitarlo, que es un sector sumamente importante en la producción agroalimentaria de la República Dominicana y en Rancho Arriba y en Ocoa tenemos 4 millones de metros de invernaderos. Bien, viceministro, hay otro tema que no podemos dejar de conversar con usted, que es el tema de cómo va el control de la inflación en nuestro país y cómo va el sector agropecuario en cuanto a lo que tiene que ver con activar esta economía. Vimos en esta semana cómo realmente el Banco Central anuncia a los diferentes sectores y dice cómo va cada uno de los renglones y vemos que la agropecuaria se está activando. ¿Cuál es la situación en lo que ustedes que conocen los mercados y los números en todas las áreas? Mira, el sector agropecuario que era la cenicienta. La gente come todos los días. Que era la cenicienta porque aquí en los gobiernos pasados se trató de asegurar la seguridad alimentaria con las importaciones, a base de las importaciones y se descuidó el sector productivo del país. Por eso en las diferentes regiones productivas se produjo una gran migración y se perdió un diputado en San Juan, un diputado en San Francisco, en La Vega, precisamente por la masiva migración de las zonas productivas hacia los grandes centros urbanos. Ahora es todo lo contrario. Ahora hay un retorno al campo por la gran confianza que se ha generado por el respaldo masivo que el presidente Luis Abinader, la visión que tiene el gobierno de garantizar la seguridad alimentaria con la producción nacional. Se han fortalecido las inversiones en el sector, el sector con el apoyo en financiamiento, en apoyo a la producción está en un robusto crecimiento. Anteriormente que el nivel de crecimiento estaba siempre en 2.5 o 2.7 por ciento y se mantuvo históricamente ahí. Mira que el año pasado crecimos un 5 por ciento el sector agropecuario. Aumentamos las exportaciones en un 22 por ciento a Estados Unidos y también a Europa. Pero también usted tiene que ver que el turismo que creció enormemente no tuvo desabatecimiento en la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido un aumento en la producción que hemos tenido la capacidad también de garantizar eso también. Y este año en el mes de julio este mes perdón ahora en el último informe crecimos 5.1 por ciento o sea que mantenemos ese nivel de crecimiento en el sector agropecuario. Y eso se refleja en todo. Aquí se producían 14 millones de unidades de apoyo mensual estamos produciendo 19.6 20 millones ahora en agosto se produjeron. Aquí se producían 12 millones de quintales de arroz estamos produciendo 14.7 millones de quintales de arroz más huevos más plátanos más vegetales para nuestra seguridad alimentaria para las exportaciones pero también para nosotros abastecer parte de los alimentos que consumen nuestros vecinos que son parte de las exportaciones también y son el segundo socio comercial porque yo te voy a decir el suministro es parte de la seguridad nacional también si dejamos de suministrarle hay un libro que están cogiendo el masacre Haití entonces en masa que van a correr muertos de hambre para la República Dominicana entonces hay que combinar siempre hemos dicho eso la seguridad nacional con la seguridad alimentaria tiene que haber una combinación hay que hacerle mangú y huevo a los turistas también son 10 millones así es así es hay una situación Eulalio y el plátano por ejemplo el plátano aquí que comemos 8 millones de plátanos todos los días ¿cuántos? 8 millones de plátanos unidades de plátanos diario diario ah por el aumento por ejemplo hay una empresa que te produce los snacks que te consumía 33 millones ahora te está consumiendo 66 millones el doble tú me entiendes entonces hay que aumentar y los turistas el doble que se está consumiendo a través de los turistas que nos visitan también 8 millones de plátanos diarios diarios 9.2 millones 9.2 millones de guineo diario consumimos y nosotros garantizamos eso tú me entiendes o sea tú estás hablando de que aquí se consumen entre plátano y guineo casi 20 millones de unidades por día así es así es 17 millones y cuántos huevos se consumen en un día en un día aquí el consumo son 200 200 es casi un huevo vamos a llamar a la gente casi un huevo per cápita yo lo tengo pero está en la guagua casi un huevo per cápita correcto hay una situación que nosotros tenemos la inquietud vamos a llamar a Miguel Lajara que se nos dice sí, velo llamando en lo que yo converso algo con él mira hay una situación que es una realidad y nos da en la cara diario porque los que estamos en los medios de comunicación salimos a hacer preguntas entonces la gente no no todo el mundo quiere aceptar como válido la situación número uno internacional los precios están que podemos sacar todos los países y publicarlos si queremos yo hablaba con Michelle el otro día y Michelle como economista al fin y como muy practicado en los temas políticos y sociales me decía mira Ramón la gente lo que quiere la gente no le importa que en Venezuela digan que en Estados Unidos usted el precio la gente lo que quiere que se le diga es la verdad del precio de aquí es lo que ellos entienden y tiene razón dentro de su para no llamar la ignorancia dentro de su conocimiento que tiene y que maneje el día a día entonces tú has tocado un tema que es importante el tema del 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 turismo del incremento es una cantidad de fenómenos que han sucedido con el porque tú estás hablando del crecimiento de la agropecuaria pero el crecimiento económico sostenido implica un consumo también adicional entonces es muy bonito nosotros exhibir como estamos exhibiendo los crecimientos económicos los crecimientos de cada de cada sector y no y no comparar e incluso calcular en qué medida incrementa el consumo eso que es una oferta interna que lógicamente cuando hay más oferta que la demanda cuando hay una oferta inusitada viene el precio el aumento del precio así es entonces la gente a veces no no razona eso y también las instituciones van a tener que hacer un presupuestico un poquito más grande para el sector agropecuario no para el sector agropecuario y para darle a conocer a la gente esa situación sin contar con el tema haitiano así es nosotros mira algo importante es también toda esa dirección que ese crecimiento se refleje en que también llegue a los sectores más vulnerables y en eso y el empleo también eso va acompañado con el empleo que aumentar el poder adquisitivo también de la población en sentido general a través de todos los programas sociales todo esto va bien dirigido a a incrementar el poder adquisitivo de la gente que más necesita mira que el presidente ha estado muy consciente en eso y ha venido aumentando las pensiones más bajas aumentando los salarios más bajos a todos los sectores pero a través de todos los programas sociales también llevándole soluciones de que el nivel de consumo de los sectores más empobrecidos se eleve o sea no es solamente crecimiento para los grandes sino en términos sociales y eso se refleja en los datos que acaba de aportar la organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación que en estos tres años de gobierno el presidente Luis Abinader el nivel de hambre de su alimentación bajó de 8.7% que estaba antes a 6.3% a 6.3% actualmente cuando un país logra bajar a un 5% las naciones unidas a través de la FAO lo declaran país libre del hambre y nosotros en tres años hemos tenido un gran logro bajar a 6.3% pero que está haciendo el presidente de la república en el sur del país por ejemplo que es donde se refleja el nivel de desarrollo humano más bajo el nivel de pobreza más bajo su primera acción es abrir el desarrollo de esa región con el desarrollo pedernal del turismo que eso va a impactar en toda la economía de la región sur pero concomitante con eso tiene el plan san juan el desarrollo agropecuario y no solamente agropecuario el desarrollo económico en la provincia de san juan precisamente ahora le están cambiando diversificando la actividad productiva la matriz productiva de esa provincia pero que quiere el presidente de que lo que van a consumir los turistas del sur que van no solamente a pedernales porque va a crecer el ecoturismo que se ha producido en el sur Ramón que se ha producido en el sur pero que yo quiero decirle a propósito de todo esto ahora en septiembre se apertura el centro de Elisa en Boichillo San Juan de la Maguala va el centro el centro de la universidad de San Juan que es parte del plan San Juan para formar los profesionales que el mercado laboral en la nueva estructura productiva va a demandar ya a partir de ahora va a comenzar a están abriendo las misiones de más de 600 jóvenes becado con todo becado completamente la carrera ahí en ese para de paso también incrementar los profesionales agropecuarios que ha ido bajando que ha ido bajando que vamos que tenemos por ejemplo en San Juan dos naves de zona franca que ya están llamando a una feria de empleo 380 nuevos empleos tú me entiendes pero el turismo la cantidad de empleo que van a ver en el turismo va a ser impresionante y que quiere el presidente que sean de la región sur óyeme que se priorice primero la región sur por eso Infotep tiene dos años allá en Pedernales formando jóvenes en todas en todas las áreas y de Barahona y toda la región tú me entiendes porque eso va a ser abrir de par en par las puertas del desarrollo del sur que es donde se refleja el mayor nivel de pobreza en la República Dominicana bien yo creo que eso está bastante claro usted está ya contento con su presidente usted que maneja el sector agropecuario su presidente ya se lanza a la calle este fin de semana a partir de hoy mismo tenemos tres actividades aquí en la zona metropolitana en la provincia donde el presidente va a estar recorriendo varios sectores ya ayer estuvimos nosotros en Constanza juramentando decenas de peledeístas juramentando al ex asesor hortícola del poder ejecutivo de Danilo Medina del presidente Danilo Medina y el viceministro de agricultura Elio Núñez con decenas de su equipo político que completamente a través del frente agropecuario decidieron venir a apoyar al presidente Luis Abinader porque es un presidente comprometido nunca antes ¿qué tiempo pasaste en Constanza? yo tuve yo no yo fui ayer mismo y vine anoche ¿no viste la producción agropecuaria ya? no no me dio tiempo a recorrer pues yo llegué al acto vaya un día prestamente y vea la mano de obra ya ah no pero yo estoy no yo fui ayer pero yo estoy permanentemente dándole seguimiento a todo allá y constantemente voy allá Don Julito a Constanza el tema el tema de la mano de obra es un tema que nosotros tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir trabajando para ir cualificando la mano de obra local para ir importantizando y yo creo que vamos avanzando poco a poco los dominicanos están haciendo conciencia de nuevo que el sector agroalimentario del país es un sector importante para tener buenos empleos los jóvenes que no ya estaban ingresando a estudiar agronomía veterinaria de nuevo ya están ya las universidades y pero esos no van a recoger por ahora no si pero si pero si pero nosotros tenemos pero estamos pero estamos haciendo conciencia con los productores de a través de Infotep nosotros formar Capatá de Finca como manejadores de Finca que es un programa calificado y que se les pague el salario que deben ganar entonces es simplemente nosotros importantizar y y dar garantía para fortalecer la mano de obra local en el sector agropecuario bien viceministro finalmente aquí primero vamos a decirle a los diferentes sectores porque parece que el tema del azúcar tendremos que hacer un programa especial con relación al azúcar invitando a los diferentes a los diferentes sectores acuérdense que este es un año atípico con relación al azúcar tenemos que ver mantener la cuota azucarera el tema de la importación el tema del bloqueo a la central romana en Estados Unidos esa azúcar hay que colocarla no es un tema complejo y sencillo y es un año atípico pero le mandan a preguntar aquí que si están tomando algunas medidas provisionales por el ministerio para controlar el aumento del azúcar por lo menos durante este proceso del que vamos a hablar después de cuáles son las causas verdad así es obviamente claro con nosotros el azúcar y el problema del azúcar se debió a la fuerte sequía que durante seis meses tuvo el país y se produjo una merma en la producción de caña y eso fue la causa que originó tomar medidas importar la cantidad de que se está importando 135 mil toneladas en dos fases pero nosotros entendemos que es un sector importantísimo que que hay que mantener se van a mantener los precios este año se van a mantener los precios se van a mantener los precios estables y eso se está evaluando siempre el nivel porque están hablando de casi 48 pesos la libra no no pero eso fue un momento pero eso ya se ha estabilizado se ha descendido eso ya se ha estabilizado bien vamos a darle las gracias al ingeniero Eulalio Ramírez viceministro de producción del ministerio de agricultura geniero gracias por estar con nosotros siempre a la orden